voy a doblar acá, no, lo adelanto o sea como como haciendo consciente todas sus decisiones pero hay gente que maneja así o soy solo yo yo lo que he visto es harto gente que cocina a ver si le he hecho un poquito de esto un poquito para acá porque además está esa cosa con la cocina que se supone que es un talento natural entonces cuando uno no lo tiene está todo el tiempo muy preocupado de las cantidades los cocineros siempre te funcionan como intuitivamente yo soy bien amigo del Juanito Mellao, el Juan Pablo Mellao el cocinero el que él hace cosas con el que hizo las recetas del libro de Pablo de Roca claro yo lo conozco desde que él era más que cocinero poeta ¿no? ya ya y y claro hacía chocolate y los vendía pero no no se preveía su futuro esplendoroso por así decirlo y él a veces me da instrucciones adicionales a las instrucciones que salen en en sus libros ¿no? pero claro como en el fondo hablando le hago un tonto pips así como que sirven pero claro cuesta entenderlos porque en realidad es un talento ¿no? cocinar a mí me encantaría cocinar muy bien pero bueno vamos a empezar ¿o no? de Marcelo vamos con la pero está interesante la conversación de hecho la podríamos retomar durante la conversación cocina vamos a hablar de eso sí que yo de eso sí que yo no sé nada del talento del talento innato porque tal como uno a veces creo uno en áreas más como reconocidamente creativas es más fácil distinguir claro esta persona tiene talento por ejemplo para la escritura para la poesía para la música pero también hay no sé gafiter creativos gafiter claro que son innatos sus conocimientos de todo contadores como que claro o no sé si es innato pero se empieza a naturalizar algo a partir de la obsesión también ¿no? de pronto el talento una cuestión como de los 90 creo que se habló mucho en ese tiempo del talento y se respetaba el talento y sin duda existe pero también tiene que ver yo creo con la obsesión con el trabajo pero con ese trabajo que nace un poco de la obsesión ¿no? que no es tan tengo que trabajar porque qué sé yo no es como un discurso sino más bien bueno empecemos el programa y la retomamos ya vamos con la presentación oficial hay una presentación oficial sí los edictos señores y señores aquí comienza un nuevo capítulo de la verdad también se inventa mi nombre es Marcelo Valverde y me encuentro como siempre junto al historiador académico estudioso del humor y de otras materias de la cultura popular el señor Matías Hermosilla y Matías cuéntame quién nos acompaña el día de hoy oye estamos muy contentos porque esto ha sido una una ha habido mucho exabrupto y procesos que no han dilatado esta posibilidad de esta conversación pero finalmente salió estamos con el escritor Alejandro Zambra desde México un gusto poder conversar contigo Alejandro bienvenido muchas gracias por la invitación yo los veo y me divierto mucho pero sobre todo me parece divertido que hay conversación verdadera ¿no? porque son los jodidos de las entrevistas que al final es como un interrogatorio como una terapia no sé claro sí veo que es bien bien compartida la cosa así que muchas gracias por la invitación que me permite también hablar en chileno claro relajar el apagar el el switch de mexicano claro oye no va a decir el no va a decir el conje eso fue una de las primeras cosas yo tenía una compañera de casa en Estados Unidos que mi amiga gran amiga que es mexicana entonces yo después ya se me pegaron ese tipo de cosas como cuando hablaba con ella tenía que hablar de la prepa porque le decía a la media no me entendía entonces uno inconscientemente yo llevo harto rato pero bueno como mucha gente muy rápido sintonizo él habla chilena sin ningún problema y no y hablo igual pero con mi hijo que ahora tiene casi cuatro años es más difícil porque él habla más mexicano que cualquier persona que yo haya escuchado nunca aunque no de monito no no de monito o sea como que parece que en Chile también los niños hablan como mexicano un poco pero él sí me influye o sea me influye su manera de hablar y y a la vez claro imitamos mucho o sea como ya hablamos como argentinos hablamos como venezolanos pero él no me deja hablar como mexicano cuando yo me pongo así a imitar a los mexicanos no les gusta se ríe y se supone que tengo un botón en el brazo donde me cambia el acento y me lo cambia inmediatamente claro te estás metiendo con lo de él ya no sí 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 que buena que buena que claro los niños chilenos hablan mexicano igual por por la televisión por los monitos por youtube pero es la diferencia algo Garfield era nuestro gran orgullo Garfield claro el compadre Moncho que era el compadre Moncho era de las voces claro era Oli y era y era John Bonnach me emocionaba como que no esperaba igual que cuando terminaba mi bella genio y decía Claudio Guzmán que era un productor o algo así y Capitán Memo son más jóvenes no se acuerdan son más jóvenes no pero por ejemplo como se llama pensaba en esa misma idea el Capitán Memo que hizo todas esas canciones de los anime ah claro sí 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 festival de robots claro y todo Roder es formidable Candy la niña de las flores eran muy bonitas esas canciones eran buenas eran súper buenas esas canciones supongo de hecho ya terminó el programa ya empezó ya empezamos ya empezamos no porque si es así esa es la gracia bueno primero hay una pregunta que estamos haciendo ahora que ya nos gusta mucho no pero una pregunta en realidad ¿por qué crees tú que este programa se llama La verdad también se inventa? es bonito pero yo creo que alude algo ¿no? estoy súper de acuerdo con el concepto pero alude a algo en particular ¿no? o sea es una cita ¿no? originalmente sí originalmente una cita en realidad de un cómico que a nosotros nos gusta mucho un cómico español que se llama Ignatius Farray que lleva una cita a un poema de Machado sí yo creo lleva una cita a un poema de Machado sí o bueno una idea no sé se habla de o sea a mí me gusta mucho que no que no se atonte el concepto de ficción ¿no? porque es muy necesario o sea soñamos ¿no? que cosa más rara que soñar o sea como como se vive hablando ficción no ficción y bueno se entiende que es lo que se quiere comunicar cuando se dice eso pero no es muy útil ¿no? la distinción porque ficción no equivale a mentira no tiene que ver con o sea claro podría decir no se puede verificar pero imaginamos o sea no solo los sueños imaginamos todo el tiempo no sé cómo podrían escribir una constitución sin sin un ejercicio brutal de imaginación ¿no? o sea en teoría digo hay que imaginarse cómo viven cómo quieren vivir todo incluir anticiparse a los problemas o sea no sé un ejercicio para el cual necesitamos mucha literatura por así decirlo pero siempre como que se la mira un poco a huevo salvo ustedes que son machadianos y le ponen para no parecer tan cultos inventan que escuchan un vagabundo gritando claro pero todos llegan ahí se ponen sus audífonos y bueno hace rato también ¿no? exactamente no esa ficción es muy esa distinción entre ficción y o sea esa ficción mentira porque no es mentira y creo que hace daño también o sea no es solo defender la ficción así como oh mira sino que hace daño porque a los niños cuando tienen cuatro cinco años seis años ya aprendieron a contar chistes yo pienso que ahí ya aprendieron todo no hay que enseñarles nada más porque es muy difícil contar un chiste dominar todos los mecanismos la frustración que entiendes que están contando un chiste entonces que entiendes que alguien cuenta una historia y esa historia genera un efecto que es la risa y eso es genial entonces lo imitan y lo hacen mal y los padres son los que sean imbéciles se ríen porque es gracioso y de pronto el niño se da cuenta que hay algo raro en esa risa se ríen pero no es lo mismo que cuando se ríen cuando otros cuentan un chiste se ríen de otra manera los adultos entonces empieza a ajustar el mecanismo y entiende un montón de cosas y domina estructuras y eso es precioso después tiene que aprender algo muy jodido y es que no puede contarle el mismo chiste a la misma persona todo el tiempo el estilo después de eso les va a enseñar teoría la narrativa para qué si ya lo saben todo pero llegas al colegio y te dicen no, esto es la literatura claro y esto no tiene nada que ver con todo lo que tú sabes y ahí queda la cagada creo yo ahí empieza a quedar la cagada porque sientes que tu experiencia con tal chiste los sueños en la música nada de eso tiene importancia en el colegio tienes que aprenderlo todo de nuevo y todo lo lo bueno lo hermoso lo divertido que traes contigo te sirve pero afuera fuera del colegio por supuesto el colegio donde las cosas han cambiado y seguirán cambiando pero estoy hablando mucho porque se supone que no, está bien pero si no, está bien que Marcelo no, pero hoy que bueno voy a partir de atrás hacia adelante lo primero sobre lo que decías de los niños de los chistes y yo lo encuentro genial mi hermano tiene ya bueno ya dos hijos yo alcanzé a conocer a su hijo mayor porque a Julián porque después nació Luciana mientras estábamos en pandemia y y me acuerdo alguna vez mi hermano cuando fui Julián estaba chiquitito me decía mira aprendió su primer chiste y él todavía no hablaba pero él sabía que se hacía cuando mi hermano le decía cuenta el chiste él hacía un ruido y todos se reían entonces él sabía que había comicidad en ese sonido o sea que él sabía que ese era el sonido que hacía reír a la gente y ahora me manda videos donde están él o su esposa mi cuñada y y mi y mi sobrino se esconde atrás de la de la de la cocina y ellos dicen ya y ahora con ustedes haciendo su stand up sobre ser hermano mayor eh Juliáncito y entra Julián con su micrófono y empieza eh la Luciana apenas habla tiene 3 años están fijados de la Luciana claro yo encuentro genial porque dice Luciana me tira el pelo come come mi comida no me deja ver los monitos como que dice puras cosas de ser hermano mayor y es la última que dice que es la más chistosa como que pone un énfasis en eso como y na 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 excelente entonces hay un tema de entonación de yo le digo a mi hermano oye pero tú le mostraste stand me dice no a veces a lo mejor ve las cosas que estoy viendo yo pero como que le gusta eso se pone el pesca el micrófono y empieza a contar chistes escuchamos unos unos podcast escuchamos uno ayer escuchamos uno donde había un chiste bien bueno que no venía a cuento sino que la la locutora de pronto decía que es verde y vuela super lechuga y eso tiene la virtud de que de que es infinito ¿no? o sea como que enseña la estructura y luego claro la aplica mal pero después claro que es verde ya super alcachorro puede ser cualquier combinación y tomate pero no no verde pero es súper divertido como ejercicio y lo que más le gustó le gustó escuchamos esos cuentos generalmente que es como una manera de de ver si es posible que uno siga durmiendo él lo escucha con mucha más atención que yo realmente como que ni siquiera sé de qué se tratan esos cuentos pero un capítulo especial de fin de año de un podcast lo volvió loco de alegría que era el de los bloopers en que ella ponía las equivocaciones digamos eran bloopers digamos reales y eso le fascinó y empezó a hablar en bloopers así conmigo todo el resto la familia nos miraba así bueno qué les pasa pero le gustaba mucho eso y bueno eran bloopers ya como no sé estoy hablando y volví a decirlo y lo volví a decir mal era muy divertido pero solo para nosotros no hablar claro porque eso también es como la primera que al niño le da risa como la equivocación del adulto cuando uno se cae cuando se pega cualquier cosa eso tuvimos suerte nosotros así como dentro de todo esta porquería de la pandemia que justo coincidió con el momento como de esplendor lingüístico del niño que empieza a inventar bueno ese momento precioso que ya pasó en el caso de él que es cuando tienen muy poquitas palabras y las juntan para tratar de hablar eso se parece mucho a la poesía creo yo como y y luego claro muy pronto tal vez demasiado pronto ya encuentran la palabra precisa y como que esa ese momento de pura experimentación obligatoria digamos que también se parece un poco cuando estás hablando luego de adulto una lengua que apenas apenas tiene una idea así muy aproximada entonces muy divertido la verdad sobre todo si trabajas con las palabras te te vuela la cabeza porque vuelves a pensar todo de nuevo o sea por ejemplo me acuerdo cuando era muy chico y le agarró el pelo a su mamá y dijo selva es una metáfora claro claro no después no tenés para qué enseñarles que una metáfora o que se llama metáfora eso si en el fondo es que ya lo tiene internalizado da lo mismo como se llama claro pensaba mucho me recordaba en este libro de Auster en la trilogía Nueva York el primero en la ciudad de cristal que hay un personaje que que está que es un tipo como un académico un lingüista que está obsesionado con no ser el lenguaje de Dios entonces tiene a su hijo encerrado encerrado en una pieza por años y solo pasándole comida por debajo de la puerta sin tener relación entonces él cuando bueno pasa lo liberan a este personaje que creció en ese cautiverio habla raro porque tiene su genero una forma lingüística propia que es lo que este personaje el papá de ese niño llamaba el lenguaje de Dios que era como la lengua de alguien que no había tenido relación con la sociedad que es súper interesante como en ese juego de de cómo de cómo nos exponemos como lingüísticamente en lo íntimo en lo social y cómo nos vamos construyendo esa esa lengua no sé yo como tuve que acomodarme a vivir en Estados Unidos con un inglés que era en desarrollo finalmente tampoco he tenido un inglés muy yo no no había sido el mejor estudiante de inglés en el colegio en la universidad hablo un poquito hablo un poquito hablo un poquito termina la pregunta en inglés oye la habitación cerrada esa novela sí la habitación cerrada la habitación cerrada pero claro y es muy la habitación cerrada sí sí qué divertido todo eso que es parte de la trilogía de Nueva York mucha gente aprendió o en el fondo no aprendimos nunca inglés sino que lo lo chamullamos ¿no? a partir de la música y de la poesía como a mí me pasó una vez con me gustaba siempre me ha gustado Emily Dickinson que es muy difícil de leer en inglés digamos para un hablante nativo es muy difícil pero siempre me pareció enigmático y lo leíamos en esas traducciones de lingües ah las que dan de dos sí entonces venían traducidas al español de España que nos cargaba hablo en plural porque es una experiencia sí sí claro entonces tenías acá la letra o sea la letra el poema en español traducido al español de España que nos parecía muy ajeno claro ahí estaba en inglés pues entonces con lo que sabía que era un poquito qué sé yo Beatles Nirvana Seinfeld ¿no? que no tenía en la cabeza y luego leyendo Emily Dickinson no entendía nada pero igual que estaba que era muy difícil entenderlo en inglés entonces y de pronto había una imagen así preciosa que no entendías pero te gustaba claro que es muy importante eso atreverse a aceptar el gusto incluso cuando uno lo entiende bien si no logras dominar algo y entrar como al lado musical del asunto porque con la música pasa eso la música no es que uno diga la entendí ¿no? o sea al contrario es como que bueno voy a repetir esto muchas veces voy a cantar esta canción muchas veces la voy a escuchar muchas veces la voy a bailar muchas veces no tiene nada que ver con la comprensión muchas veces como en el acerejé ¿no? o sea no tiene idea todos felices bailando Michael Jackson que una canción horrible en la letra claro Billie Jean is not my lover claro como no mendig el cabrón chico the kid is not my son claro de eso se trata pero era cool bailarla bueno pero lo que quiero decir es que me pasaba eso que mi inglés era muy raro porque de pronto tenía palabras muy cultas y y otras muy básicas y me faltaba todo lo que estaba entre medio entonces era muy difícil comunicarse ¿no? y me pasaron varias cosas divertidas ahí en ese en ese pero al final claro nunca lo estudiamos ¿no? así en como que te enfrentás yo tenía haberlo estudiado básico como en la universidad en el colegio tuve un par de cursos en la universidad y claro después di este test de inglés el TOEFL que es una cuestión mea traumática porque como que tenís que mi problema es que yo sí para hablar sí por eso imagínate que lo más difícil para mí si en general en la vida es el poder de síntesis conversando en inglés en la cuestión del TOEFL es como tenís 15 segundos que responder una idea así como que te dan 15 segundos para escuchar algo 15 segundos para responder la idea y como 15 segundos para pensarla y 15 para responder entonces yo como que nunca he llegado al punto porque como a veces uno va llenando esos vacíos con otras palabras que uno conoce entonces es como esa misma defensa de los niños juntando palabras para hacerse entender es parte de ese proceso de como no sé pues si hay una palabra precisa para decir mosca negra tú tenís que decir bueno la mosca está tiene un color una tonalidad semi oscura como que porque te falta la palabra precisa para decir eso ya ¿cachai? divertido yo bueno el me acuerdo una vez que estaba en una presentación y tenía que hablar en inglés y estaba medio nervioso y se me acercó mi editor que era súper buena onda pero yo lo acababa de conocer o sea lo conocía por mail que se yo y me pregunta si estaba nervioso y yo en el fondo por decir algo más elaborado que sí o obvio podría responder cualquier cosa pero de estúpido le dije traté de armar una frase y le dije I feel like a quicker blood ¿no? pensando en un poema de o sea no lo pensé pero en ese momento de donde saqué la expresión después me di cuenta que hay un poema de Emily Dickinson que dice quicker blood como la sangre acelerada o la sangre más rápida y él se preocupó muchísimo como dijo bueno entonces hagamos la presentación te llevo al hospital a mí no me importa no me importa pensó que me estaba muriendo entonces al final yo le decía no y luego también pasa que de pronto a mí me ha tocado a veces hablar en inglés pero muy poquito en público y de pronto esto que tú dices que te cuesta llegar al yo también me voy por las ramas todo el rato o sea hay que controlar esto porque puede durar como 5 horas este problema ya dos ya dos confesamos ese defecto de la posibilidad de síntesis que yo la tengo en teoría cuando escribo pero escribir es hacer trampa o sea escribir es escribir mal que se yo te demora un montón luego pero me pasa lo mismo entonces en inglés creo que me ha pasado que hablo y hay alguien en el en el público que de pronto bien paternalistamente te dicen cuando empiezas a vacilar en inglés dicen dilo en español ¿no? a ver un poco mala onda incluso porque la única persona que habla español en la audiencia pero dice dilo en español así que en el fondo están diciendo yo soy español o qué sé yo y me ha tocado aclarar bueno yo también vacilaría en español o sea no sé igual algunos chileros tenemos eso del el cantifleo que le dicen como que hablaba muy lento como como un poco como quien está pensando en voz alta ¿no? ese tono yo creo que muchos chilenos tenemos pero yo tenía una profesora cuando el chico que me decía habla rápido Sambra no tenemos todas las mañanas para escucharla súper angustiante así como la señorita Carmen nunca la voy a olvidar pero el trauma que dejó como que tenía eso de apurarte también no sé porque de pronto le impedían como que estaban muy obsesionados con que no fuéramos al baño como que se provocara una explosión dentro de la sala de pronto como que no le daban permiso a nadie 45 niños en una sala de clase bueno yo creo que debe haber alguna estadística cada cuántos minutos uno de sus 45 niños querrá ir al baño ¿no? pero de pronto no no dejaba yo ahora de adulto yo voy a caleta ahora mismo voy caleta al baño ahora en este momento anda al baño ahora de hecho a veces estamos reuniendo con el Matías y durante la reunión con Matías a veces dos veces le digo cuando me empiezo a mover así es porque necesito ir a hacer pipí y las clases duraban cuatro una hora y media a veces más de una hora y media con bloques de 15 minutos que salían mil niños al patio entonces obviamente te van a dar ganas de ir entre medio sí y en realidad 45 personas son muchas personas yo siempre estudié en colegios masivos cuando chico en el Don Orión un colegio de curas en Cerrillo y claro éramos mucho como para cualquier cosa cualquier cosa resulta la fila para ir a comer para todo que es la lógica hasta el día de hoy con el tema de los retiros del 10% todas esas cosas que es como era la misma lógica era como no es que si le doy permiso a uno todos van a querer ir al baño no pues si no pues era ser cuerpo humano no es una y además hay inspectores afuera o sea no es que van a salir todos los niños de la sala y van a hacer una rebelión en el patio es que van a ir al baño a lo mejor se van a demorar un minuto más van a pasar a comprar una cosa y van a volver yo me acuerdo que me conseguía a veces los 30 pesos que costaba una marraqueta con palta me acuerdo dos veces que no alcancé a comprarla o sea llegué al casino y no la angre tenía no sé 8 años 9 años no sé pero me recuerdo no voy a alcanzar a comprarme la marraqueta y empieza como a darte claro sí 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 agua a la boca va a tocar el timbre y todavía no te toca a ti claro pero bueno voy a comer una marraqueta a ver bolíva porque he hablado mucho a ver para juntar lo que estábamos hablando ahora de la infancia actual y con tu crianza ahora a tu hijo que por lo que tú dices tiene 4 años entonces me imagino que fueron 2 años casi 2 años pre pandemia y 2 años en pandemia sí se ha notado mucho esa diferencia en el modo de crianza en el compartir en el estar juntos más tiempo no sé cómo porque hay todo un tema sobre los niños pandemia como de la crianza 24-7 claro una amiga me contaba el otro día que sus hijas le perdieron el respeto porque como han tenido que estudiar tanto como que se han dado cuenta de ah mamá tú no sabes nada de matemática oye química tú nunca estudiaste parece pero claro son más grandes y eso creo que ha sido terrible a mí me ha tocado también hacer clases y es bien dura la experiencia y la multiplico por mil en el caso de los profesores de tiempo completo o sea y también los que entraron a la universidad en realidad no entraron sino que que entraron a una virtualidad que se parece a lo que en algún momento ojalá sea real pero sí que es muy jodido con el niño hemos tenido suerte porque el primer año de los dos a los tres años creo que él todavía lo que más quiere es estar con nosotros y a los tres años me parece que ya empezó a necesitar más que querer necesitar socializar muchísimo más y tuvimos la suerte de armar ahí una especie de colegio se les llama célula acá como te pones de acuerdo con otros padres aparece un profesor eso como cinco niños seis niños y eso le le cambió la vida mucho estaba en un colegio antes de la pandemia pero no le gustaba nada y era muy chiquito todavía entonces como cuando apareció este quedarse en casa tuvimos harta suerte porque todos todos suerte no es no es que él haya él haya tenido suerte sino que no tuvimos que estar conectados a la pantalla del computador obligatoriamente y luego tuvimos suerte también porque bueno mi esposa también es escritora los dos trabajábamos en la casa lo que podría ser un problema pero en este caso claro funciona a favor porque ya tienes unas rutinas armónicas y divertidas ¿no? y luego también tenemos suerte de que él es bien divertido capaz que en un tiempo más me estoy quejando pero o sea jugar con un niño es una actividad muy intensa y muy absorbente entonces creo que en un momento con mi esposa nos nos peleábamos el privilegio de jugar con él porque la otra alternativa era abrir el computador y ver el mapa y ver cómo se va la mierda todo y en mi caso extrañar mucho Chile porque bueno esta esta trama absurda de estallido pandemia ¿no? o sea el peor de los guionistas como ¿qué hago ahora? la pandemia no una pandemia ¿qué es una pandemia? no, que nadie puede salir que todos tienen que estar y más encima tienen que obedecer o sea era muy mala idea en términos como de narrativos ¿no? lo digo en serio o sea sí, sí, sí de pronto está todo el mundo yo la última vez que fui a a Santiago fue como 20 días después del estallido y alcancé a a vivir ese ese momento en que estaba todo el mundo hablando en la calle ¿no? que me pareció muy hermoso yo sentí como que como que estuviera de vuelta en la facultad pero como que la facultad fuera todo Santiago ¿no? como ese momento en que en que era posible hablar con cualquiera eh todavía menos resistencia reticencia ¿no? y y a la vez un una sensación de discusión eh entonces pasar de eso a entre ese cabro ya no sé el nivel de angustia de encierro creo que 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 es muy difícil lidiar con eso o sea me parece súper admirable como han sucedido las cosas de ahí en adelante a pesar de la pandemia ¿no? o sea como han seguido sucediendo las cosas ¿no? eso me da mucha alegría la verdad no puedo decirlo de otra manera o sea que que se estén desarrollando los procesos eh habla muy bien de Chile también digo lo digo con orgullo sí igual es súper intenso el proceso de cambio y de y de articulación en eso del del entrar bueno el caso Chile ha sido mucho el tema de entrar y salir porque por ejemplo como que el octubre el año pasado estábamos como en octubre ahora que está un poquito más abierto como el octubre que empieza pero como que hay una esa experiencia como súper intensa de que no sé pienso en los pobres bares de de viejo me refiero a la chichería clásica casi todos han muerto porque en un momento como que no se pudieron recomponer para tratar de vender por delivery porque no hay la experiencia de un bar de barrio no se va a llegar en un delivery y no pudieron abrir y cuando pudieron como le dijeron ya vuelvan a abrir a las dos meses ah pero vuelven a encerrarse de nuevo entonces ya como y más la tensión de que obviamente se genera como este proceso de cambio y apertura con el estallido social pero que también como con la política represiva en ese sentido también implicó cerrar estos locales acepto que queda como que se ha vivido mucho como esa intensidad de procesos como de avanzar y retroceder que ha afectado yo creo que la experiencia misma de ese pequeño patrimonio no tradicional por decirlo de alguna forma el bar de barrio ustedes mismos han estado muy encerrados ¿no? sí 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 yo o sea yo me armé personalmente todo aquí para y todo lo que empecé a generar fue desde la casa ahora recién volvieron los shows en vivo a hacer stand-up y con María estamos haciendo un bajón piola que estamos yendo a comer a distintos lugares ¿cómo? que hacemos un programa que se llama un bajón piola que es de ir a comer a distintos lugares una excusa para juntarme a comer una excusa una que oportuno aprovechando la salida y bajo la premisa de que en cualquier momento nos vuelvan a encerrar estamos yendo pero grabando a 10 capítulos diarios así que pero ahora recién es trabajo es trabajo críticos gastronómicos pero completamente mateo y tú mateo muy encerrado es que a mí me pasó el proceso ¿cómo son sus vidas? ¿ustedes viven sol? ¿cómo es la cosa? vivimos los dos con nuestras pololas finalmente entonces como esa experiencia y a mí me pasó que yo me fui a yo estaba en Estados Unidos haciendo el doctorado cuando me me vivió la pandemia allá y yo tenía como todo un plan iba a ir a investigar Europa yo me dedico a estudiar historia de la música popular de la música de protesta de los años 60 entonces iba a ir a a Europa hacer unos archivos ya tenía todo contactado me pillé la pandemia yo me iba y no me podía devolver a Chile porque estaba encerrado el aeropuerto era medio complicado salir de allá no sabía y como todavía no estaba el tema de la vacuna me pasó toda la pandemia hasta más o menos septiembre que recién pude salir de Estados Unidos y ahí como que vine a Chile estuve un par de meses acá y dije ya me vengo definitivo porque si puedo hacer las cosas a distancia con mi beca que igual era chica en comparación con esa plata aquí vivo muy tranquilo pero en Estados Unidos no y solo me queda escribir la tesis pues defendí el proyecto de tesis también me tocó por Zoom y todas esas cosas y me vine definitivo como me fui en noviembre a meter mis cosas en cajas y mandarlas por barco y de ahí como acomodarme en eso pues ahora he estado haciendo clases online ahora como terminando justo me como me me extendieron la beca un semestre y ahora me gané una beca para terminar la tesis entonces como que ahora estoy trabajando desde la casa y en paralelo con los proyectos que hacemos con Marcelo como estas conversas y con y con lo que un bajón piola escribiendo y eso la vida de tratar de por lo menos mi vida en general está dentro de la casa o hacer clases online hoy en día pero tú no haces estándar no, no, no nada yo soy yo estudio historia mi tema es que yo soy historiador y me he dedicado a la historia de la música popular y del humor entonces yo como que me vinculé con la comedia como de público pero de estudiarla finalmente y he tenido ese diálogo con la comedia desde ese sentido y tú si haces ya están haciendo shows y sí sí de hecho ya por ejemplo ya ahora hoy día tenemos show bueno en el nuevo centro Arta Alameda porque luego de que se quemó por suerte pudieron reabrir en el anfiteatro del Instituto Nacional así que está bonito las catacumbas sí las catacumbas sí era un espacio que yo estuve ahí y era un espacio así uff sí interesante porque algunos tenían la llave ¿cachai? entonces yo estuve ahí y nadie sabía de dónde salían esas llaves pero era peligrosísimo porque era un teatro porque es gigante y es gigante sí y ahí por ejemplo íbamos y y entrábamos y no, no puedo decir lo que hacíamos claro no puede llegar en mi vida un buen día voy a ir para poder visitar esos lugares consumíamos manzanas en grandes cantidades ¿estaban pateados? confitados confitados el azúcar es una droga claro es más adictivo que la heroína según los estudios claro llevábamos y comíamos puras cosas con azúcar harta azúcar no, no, no era un espacio muy medio verdaderamente peligroso porque se podía caer uno o sea era un y era medio digo volviendo a la idea de guión también es como raro es un colegio donde estudian cinco mil personas y que tienes todo espacio a medio terminar durante décadas ¿no? entonces claro era una aventura en algún momento entrar ahí y era una aventura peligrosa ahora me parece que estaban haciendo un documental o algo así sobre sobre ese tiempo sobre ese espacio entonces vas a actuar ahí sí ya en la segunda funciona ahí y bueno está todo remodelado al parecer a raíz de que se a raíz de que se quemó el centro de Artalameda al parecer eso debe haber incentivado a que se terminara este otro teatro y porque está pero es todo como nuevo y es gigante de hecho para entrar como que uno se pierde porque tiene harta de entrada y salida y todo y está ahí al lado del Instituto Nacional pero es bonito el espacio bonito hay una escena ya se puede ir a ver comedia sí 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 está abierto todo bueno además que mañana se acaba el toque de queda así que con mayor razón empieza la bohemia sí esto yo podría hacer mi programa y yo entrevistarlo a usted porque la gente que ve este programa la gente que ve este programa los quiere ver a usted y dice ¿quién es este viejo ahí que está? no bro te voy a decir Alejandro algo que me pasó bueno que también quería mira agradecerte y como indirectamente que es que bueno yo igual tengo mi escrito poesía tengo mi librito ahí de la experiencia a ver leete un poe leete un poe leete un poe Alejandro te diste cuenta que recién cuando le dijimos voy a hablar en inglés como que dijo no 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 y después al ratito pero al ratito empezó a decir una frase en inglés como esa gente que pronuncia los títulos en inglés así como haciendo una especie de aspaviento como un ademán previo así como voy a hablar en inglés la tengo que escribir en inglés estoy escribiendo Stony Brook Stony Brook digo por el link el link le está robando el zoom a la universidad que se sepa el imperio que todos lo sepan oye pero sabéis que me pasó con con poeta chileno que me llegó por una conversación con Diego Lorenzini el Diego Lorenzini estábamos conversando con el Diego y el Diego me dijo no acabo de terminar poeta chileno y estábamos hablando del tema del imaginario del mito del poeta chileno que es tan bonito en ese sentido como a mi me gustó mucho y de hecho se lo regalé a Marcelo como es parte de ese proceso de la conversación de como creo que el libro es tan como humano en el sentido por ejemplo tiene lo que más me gusta de Detectives Salvajes que es la parte humana de Detectives Salvajes porque nos gusta tanto la parte más más académica por un tema de los gustos la parte más literatosa como diría Pedro me gusta más la parte me gusta la experiencia como esa humana que tiene que tiene poeta chileno también como me pasó justo lo leí en diálogo porque volví a leer Detectives Salvajes cuando leí poeta chileno entonces sentí que eran como libro hermano muy hermano en el sentido de esa experiencia humana ¿no? de lo humano y de la y de la vía literaria también ¿no? del buscarse el escribir y todo eso tengo mucha alegría de recordar esa novela de Bolano cuando la leímos creo que nos cambió la vida varios porque era un creo que a partir de ese libro empecé a pensar mucho en en la comunidad que formábamos ¿no? los que teníamos en ese momento no sé 25 años tampoco éramos tan cabros porque esa novela es como el 98 si no me equivoco y y era también un autor para nada consolidado o sea o sea sí totalmente consolidado pero no era no era lo que estaba leyendo todo el mundo era más bien un autor chileno que estaba ahí en Barcelona que se decía que era un genio pero no había todavía no sé los profesores de la universidad nadie sabía que existía por el año o había uno que decía no un autor menor qué sé yo una típica displicencia claro pero yo recuerdo haber pensado que eran comunidades a partir de eso empecé como a por un lado a enamorar de esa idea y a la vez quitarle seriedad ¿no? porque creo que hay un momento en que uno escribe y y es todo contra el mundo y de pronto hay momentos que uno se hermana y a veces te hermanas en esa rabia contra el mundo pero te hermanas igual ¿no? y de pronto se habla de las comunidades literarias muy caricaturescamente también porque porque son difíciles de entender ¿no? o sea si no sé nos gusta escribir poema nos juntamos estamos cuatro horas hablando un poema a quién le puede importar eso o interesar eso un abstracto a nadie pero si nos agarramos a combo bueno ahí hay algo que todo el mundo entiende y increíble como si uno va para atrás ve como esto Neruda de roca guiobro claro estas peleas que hoy día parecen tan vivo de nuevo caricaturescas tan así como lucha de ego si eran reporteadas ¿no? porque tenían un enorme talento verbal entonces se copiaban por la prensa qué sé yo pero claro en el fondo esa era una manera yo creo que eso sigue pasando en el mundo literario que como estamos todos de acuerdo en algo y es que la literatura debería ser más importante y que tiene un poder un poderío que está medio ocultado estamos todos de acuerdo en eso y entonces alzamos la voz y peleamos y damos jugo a veces para para sintonizar más alto ¿no? estamos de acuerdo pero peleamos para que parezca que que más entretenido en los términos en que funciona el mundo pero es mucho más solidario creo yo más hippie más 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 vacilante también ¿no? o sea pero ya pues leen un poema acá hay un guión secreto y es que el doctor ternura lea su poema habla inglés y después lea su poema en inglés de hecho mira voy a decir como en Fidencia ayer me leyó un poema Matías porque estábamos hablando de las décimas de Nano Stern y de las décimas de Violeta Parra y de la complejidad en la décima y todo y me declamó porque hubo entonación o yo lo vi yo lo vi leyendo poesía pero así moviéndola moviéndola sí no libros libros manos no si hay algo yo sé que quiere hacer por qué por qué no por qué no Matías es tuyo el programa por último que no sea un poema tuyo capítulo especial la verdad también se inventa voy al revés también la verdad se inventa Machado dice al revés también la verdad se inventa también la verdad se inventa claro pero no vamos a seguir con el programa mientras no te leas un poemita pero sigamos mientras busco algo mira mándame tu poema y yo lo leo como si fuera mío bueno ah no si lo quiere leer él lo quiere leer no te mando te mando dale dale bueno de hecho en el segundo libro de Matías él le pidió a distintas personas que leyeran distintos poemas de ese libro entonces en la página están los todos los poemas eso no lo sabía yo pues y no si tiene sus cositas yo estaba festinando un poco creo que no me arrepiento que no lo sabía de verdad no lo sabía yo sabía si tiene sus cositas pero yo también te sabía que tú eras comediante tanda pero claro que a mí me gusta mucho porque él manda la poesía pero incluso como claro y tú no escribes poesía entonces Marcelo no yo soy más de prosa narrativa escribes cuentos no yo no podría escribir poesía porque soy más concreto para pensar entonces soy más de contar historias largas sí pero hay una poesía así también ah claro y cuál es tu relación con la poesía bueno Matías Almosilla bueno de obsesión en algún momento como que yo creo que en los años 90 era lo único que nos interesaba de nuevo hablo en plural porque siento que le pasó a mucha gente o a mucha gente que yo quiero y que conozco compañeros de ruta que de pronto este Chile anunciado promovido que se nos que se nos presentaba como como un como un país pujante toda esa tontería del jaguar que se yo entonces nos parecía súper ajeno y era todo muy radiohead digamos lo único que nos gustaba de la de la de la patria digamos era la poesía y por supuesto era un juicio injusto porque hay muchas cosas bacanas de Chile pero de entremedio de de esa angustia y de esa sobre todo desolación o de los gris o de estaba algo que nos parecía extraordinario que era la poesía y que no era Neruda ya porque habíamos superado esa etapa quizá demasiado rápido porque a todos nos habían dicho el el Neruda en plan de bullying ¿no? en el colegio pero bueno Danica Norparra Enrique Lin y sobre todo Enrique Lin y Jorge Teguiar y luego ahí descubrías a la Mistral que siempre había estado ahí pero que no no estaba sino ahí como caricaturizada un poco por la poesía infantil entonces había luego una larga vasta tradición de de poesía que estaba a nuestro alcance ¿no? y aunque no tenía mucho que ver con los circuitos formales ni con las librerías ni con el libro incluso ¿no? o sea nosotros que se yo la poesía que me interesaba a mí era toda de cualquier tipo la que estaba escribiendo mi compañero de banco o que se yo y no solo la chilena sino de todas partes y creo que eso estaba vinculado a unas búsquedas porque uno dice la poesía pero en realidad es como hablar de la música ¿no? o sea hay tanta poesía y tan distintas como estilos musicales que se yo pero claro no pasaba mucho por la librería bueno no comprábamos libros por motivos obvios que son los motivos por los cuales todavía la gente no compra libros y es que son más caros que en ninguna parte en Chile mientras que en México son mucho más baratos son más baratos sí pero bueno es que depende eso todo es todo tan relativo pero en el fondo para nosotros la poesía no era necesario que estuviera en el libro y luego cuando apareció internet digamos año 98 y me acuerdo la primera vez que me conecté a internet en el año 98 y busqué poesía entonces ahí se abrieron puertas que que eran inimaginables pero la poesía se llevaba muy bien con internet por ejemplo al principio mucha poesía gringa sobre todo apareció de repente y estaba a nuestro alcance y era fabuloso y divertidísimo pero bueno lo que quiero decir es que la poesía era 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 el interés en sí mismo y las librerías bueno no las librerías vendían novelas y me gustaban las novelas también pero no no compraba el libro que acaba de salir digamos no compraba mi libro no se me ocurría porque bueno hay tanto que leer hay tanto claro no hay ninguna necesidad a mí a veces me preguntan por supuesto en mala una pregunta en buena pero es imposible contestarla porque la gente debería leer tu libro no no deberían leer o sea estás preguntando exactamente a la única persona que no puede decir que no puede recomendar ese libro pero bueno volvamos a lo que nos importa a lo que nos convoca queridos amigos de la verdad también se inventa programa que tengo con Marcelo Valverde hace mucho tiempo vamos a escuchar un poema reciente de Matías Hermosilla bueno se llama así es como comienza así es como comienza así es como comienza soltar las amarras tener la fuerza morir en el resplandor de la nostalgia estampar un beso en el vidrio quieto romances para almas riesgosas martirios de amuletos disueltos otra vez queda marcar el paso y desgarrar la memoria y emanar en la boca ingenua cañora liberarse de anhelos ampliar los sueños y morir con el silencio indómito en una vida en la que estamos condenados a decir hola y modular el perpetuo tormento de la despedida eso estampar un beso ¿cómo era? en el vidrio quieto estampar un beso en el vidrio quieto está bien muy bien y y otro otro ¿no? no ya ya si ya con marcelo ya estamos de acuerdo en realidad era lo que habíamos querido decir pero no es tu programa bueno la última ya voy a leer un número largo pero ya se llama no voy a escribir de Violeta Parra no voy a escribir de Violeta Parra ni a componer canciones sobre Jorge González tampoco voy a vivir los sueños de Mon Laferte y no tuve el valor para hacer las cosas lento como niña tormenta dormí soñando en ser alguna vez Lope o Sabina me desperté recomponiendo versos en otra noche de cuadernos mal escritos confirmando que no voy a escribirle a Violeta Parra ni a Lope ni a Sabina ni a Briseño ni a González yo soy Lennon sin McCartney soy Joan Baez traicionada por Robert Simmerman soy un joven Ramón Bautista Ayala escribiendo La Gasolina algunas veces soy Chayán un confuso Lucho Jara hablando en inglés soy Felo haciendo reír a Chucha también Caetano velozo en el verano tropical del 67 todo lo que prueba que no voy a escribir de Violeta Parra ayer fui Luis Lebert caminando en la plaza de la dignidad tomando mi guitarra por todos los que un día tuvieron algo que contar soy Pablo Chile en Puente Alto comprándole colaciones a mi hermanita no voy a escribir sobre Violeta Parra tampoco de Pablo Milanes en Campo Oriente pisando las calles de lo que fue un Santiago ensangrentada y como un Diego Lorenzini sigo buscando respuestas en tu tutorial escondido no voy a escribir sobre Violeta Parra porque ella escribió de mí desarmó mi instrumento antes de siquiera pisar la tierra no voy a viajar en tren al sur porque ya no me quedan corazones ni siquiera voy a hablar de esos locos bajitos porque nací entre el Mapocho y el Mediterráneo y me paraliza saber que va a seguir lloviendo hasta el domingo no voy a exponer mis trabajos en el Louvre porque yo soy la Viola Chilensis la cosmopolita en piso ajeno soy el Jorge González de los Jorge González soy el Charlie García lanzándose del piso 9 soy la Violeta Parra la que se quedó en una mueca tímida derramada en el piso de tierra de una carpa en la reina muy bien el aplauso Marcelo 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 mira el guion ahí ah bueno estoy solo en desacuerdo con un ídolo ¿con cuál? ¿con cuál? con Sabina que me gusta pero nunca me ha gustado una canción entera ¿en serio? la del pirata cojo es genial la del pirata cojo pero todo lo que viene antes yo siento que hay una cosa como Serrat Sabina Sabina claro y Araujona y Araujona ah ya como que se están inclinando son procesos hacia allá y todo es culpa de Neruda pero hay un o sea Serrat o Serrat y Sabina hasta ahí está como tiene cosas geniales que se yo claro pero eh Arjona o sea si Sabina si Sabina se se disciplina puede ser Serrat si se relaja Arjona no pero hay ciertas cosas de Sabina a mí me gusta si se relaja claro el Sabina viejo a mí me gusta mucho el Sabina de estoy hablando de map se supone que se supone que es un programa divertido es ruego bueno si está bien puede que no haya salido divertido no pues me gustó mucho el poema y perdón que parece que ya tienes una obra y yo no lo sabía no pero Alejandro dos tres libros dos 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 libros y cómo se llaman los libros uno se llama el primero se llama mi vida entre rotondas entre egresa y departamental y el segundo se llama memoria incómoda de un mal viajero ah muy bien qué bueno no tenía idea y perdón por no saberlo no pero no te preocupes te tenía por por stand up pero que también es algo que me yo soy bien amigo de hecho por eso tengo un buen micrófono se dieron cuenta que tengo un buen micrófono sí sí porque me no hago lo que hacen ustedes pero a veces hago clases entonces me pasaba que terminaba gritando por no tener un micrófono y instintivamente en Zoom empiezas a gritar a la pantalla entonces debe ser una experiencia terrible de vivir desde el otro lado por supuesto siempre está la posibilidad de silenciar al profe yo creo que debe ser las cosas más democráticas que dentro de todo han salido en este tiempo como silenciar al profesor como un sueño pero hablando de esto con Fabricio Copano que es alguien a quien yo quiero mucho él me dijo yo te regalo un micrófono me mandó este micrófono ah que lindo ah que bacán parece que es una persona de muchos recursos que bueno que chorrea un poquito para abajo claro sí claro no sé si fue con su 10% o qué pero generoso en los Estados Unidos dieron como un bono ah el COVID relief el que la con ese yo creo sí entonces gracias a él tengo este micrófono que por primera vez puedo usar en un contexto competitivo porque veo que ustedes tienen unos buenos micrófonos también sí Marcelo es el tope de línea él tiene el tope de línea porque ahí le llegó tiene ahí yo tenía este hasta la semana pasada y justo hicimos una alianza con otro programa que hacemos el sentido del humor y nos regalaron estos micrófonos ustedes son embajadores o no no embajadores o influencers ¿no? Marcelo a mí me han caído cositas sin buscarlo pero han caído cositas han caído cositas porque me he dado cuenta mientras uno porque bueno ya que hablábamos de la pandemia yo durante la pandemia me puse a hacer probé en todas las plataformas a transmitir en vivo hacer podcast grabar videos para tiktok es todo y el que le puse menos empeño que fue grabar videos para tiktok uy a la gente le encantan esas cosas entonces ahí llegan las marcas te dicen uy ¿por qué no hacía un videíto pero con mi marca? y uno dice bueno si esto me sirve para financiar otros proyectos perfecto así se va hasta un tiktok no necesitarás hacer lo que es si se ve pero no no tengo mucha familiaridad ya no se puede uno diversificar tanto pero es súper divertido el como imagínate cómo hubiera sido todo esto sin sin internet uff si yo soy como la peste negra claro como el claro como la gripe española si yo veo hartos hartos videos y y y escucho muchos podcast pero tiktok todavía es una asignatura pendiente para mí claro ¿por dónde empiezo? por ti aquí mira lo bonito de tiktok es que tiktok empieza a revisar tiktok y a darle como me gusta las cosas que te interesan y todo como que el algoritmo de tiktok empieza a generar empieza a mostrarte contenido de tu interés entonces por ejemplo en dos horas tiktok ya sabe exactamente lo que te gusta lo que no te gusta lo que quieres ver y todo entonces puede que te termine demostrando solo por ejemplo solo contenido sobre literatura ¿cachai? sobre poesía entonces a mí no me interesa en esas bueno también a mí no me interesa también gente bailando y puro trabajo puro trabajo no pero el a mí me 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 interesa mucho el no sé no voy a decir nada ¿cachai? cuando uno termina diciendo tomarte la palabra a mí me toca es que tengo que decir algo y la verdad a mí me toca y no no tiene nada que decir pero ¿sabes lo que me pasa a mí con las redes sociales? que son tan adictivas que yo siento que por eso no tengo porque me parecen súper divertidas y veo cosas que se yo pero no participo porque he participado he tenido twitter alguna vez o instagram pero de pronto no hago nada más no sé cómo lo hacen ustedes no sé cómo pero no hago nada más o sea como que y tengo creo yo personalidad adictiva y entonces creo que no haría absolutamente nada en realidad si ustedes hacen otras cosas sí claro sí bueno si es verdad que por ejemplo mi nivel de productividad yo creo que debe ser un tercio de lo que podría ser si no perdiera todo ese tiempo que estoy no pero es muy inteligente convertirlo en un trabajo ¿no? o sea tú estás trabajando claro en vez de escuchar un podcast estoy haciendo un podcast bueno está este concepto como de FOMO y YOMO hablando de Fabricio él tenía de hecho un programa que se llamaba FOMO el FOMO que es como esta como angustia de no saber todo lo que está pasando en todas las redes sociales Fear of missing out claro y el YOMO que es el goce de perderte lo que está pasando el embajador y el influencer son cosas distintas ¿no? les pregunto yo creo que el influencer es la persona que influencia cualquier cosa y el embajador es cuando lleva una marca auspicia a una persona específica como fijo así como los influencers son embajadores de ciertas marcas y otras no el embajador es como por ejemplo yo voy a ser embajador de lápices el laboro pero tienes que decirlo tengo que estar siempre diciendo prefiero el lápice el laboro cualquier cosa que hago aquí con mi lápice el laboro y si el lápice el laboro hace una actividad me van a invitar a que participe cuando con el vino dicen bueno ahora nos vamos a tomar en vez de decir vino dicen la marca del vino con cierta supuesta sutileza pero el influencer es más como alguien importante en sí mismo es que el influenciador en per se como que lo que haga va a influir en la gente claro un amigo me dijo el otro día que su objetivo como padre era tener unos hijos de 5 o 6 años ya que su objetivo como padre era que nunca llegaran a ser influencers que ese era su criterio su criterio o sea como no sabía bien qué significaba o cómo aplicarlo pero ya sabía que eso es lo que no quería esa profesión no le interesaba claro es que yo cuento que es distinto cuando cuando claro hay alguien que es influencer por añadidura ¿cierto? porque no sé pues un actor que la gente la quiere por sus películas y todo y por ende obviamente si él recomienda una marca la gente le va a gustar a gente que se dedica a ser influencer ese es su trabajo en la vida claro claro no sabemos de dónde vienen qué hacen solo son influencers sí a ti te gustaría ser embajador si tú tuvieras la posibilidad de ser embajador de cualquier marca de lo que sea eso sí que nunca me habían preguntado eso pero seguro que sí por ejemplo una marca de zapatos que te guste harto de ropa de tecnología de lo que sea de comida me gusta la algo que está muy en crisis que es la palta claro que sería el embajador de la palta pero yo creo que ya no se puede porque una amiga decía el otro día que había dejado la palta por el cambio climático pero en realidad dije bueno deja de viajar pues si se la pasa claro deja de viajar tu partita de vez en cuando o sea si no pero no sé nunca me había preguntado eso pero claro hay hay bueno hay productos así que caen en esa categoría que que son bien valiosos o sea y que son más interesantes como si bueno esto mismo que está que tienen ustedes esto eh medios de comunicación o sea necesitamos eso necesitamos que que haya calidad y y y creatividad en 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 contextos que permitan torcerle la mano al al presente y a la dificultad informativa es súper difícil informarse la verdad tenemos que destinar mucho tiempo a informarnos y y si no y si no si no está en los contextos adecuados o sea por ejemplo estás fuera de tu país tienes que hacer mucha muchos ejercicios conceptualizar un montón de cosas eh luego eh las redes sociales claro todos sabemos que en el fondo repiten algo que uno está predispuesto a escuchar y entonces eso no significa que sean malas sino que hay que darle una vuelta más claro y y por eso de pronto como todo se vuelve tan oficialmente complicado aparece algún imbécil diciendo que tiene toda la respuesta y la gente vota por él como necesitamos de pronto tantas habilidades adicionales para informarnos con propiedad que que de pronto ya es demasiado y entonces creo que es súper importante esto mismo que ustedes hacen no digo por esta conversación que tal vez está casando pero 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 los he visto y veo otras cosas y veo podcast y y en el fondo ahí se está construyendo una masa tal vez pos estallido ¿no? que 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 tiene que ojalá también desatomizarse ¿no? o sea creo que está todo muy muy fácil no conocer no saber eh perderse de algo el FOMO pero pero en el fondo para no perderse nada hay que estar demasiado integrado y demasiado pendiente y casi no tener vida ¿no? entonces creo que 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 eso sí me parece muy o sea como no sé de pronto veo gente de de mi edad o mayor que tiene nostalgia de los 90 o de los 80 que ibas a extrañar de ese tiempo que era un tiempo horrible de lo que tienen nostalgia de la juventud propia ¿no? claro siempre se siente o sea no sé yo si retrospectivamente claro a los 18 lo pasaba súper bien ahora cuando tenía 18 creía que lo pasaba pésimo ¿no? entonces ahí va una tensión que que cuando crece empieza a resolver y y que también es absurdo que se traduzca como en como en como en un culto así absurdo a la a la juventud digamos ¿no? eh pero claro en el fondo si retrocede 10 años yo que pertenecía o pertenezco de algún modo al mundo cultural eh había más eh páginas de cultura en los diarios ¿no? claro en la prensa escrita en 15 años atrás 20 años atrás yo escribía en en un momento en la tercera en el clinic qué sé yo en el mercurio también y yo mismo lo dejé o sea eh nadie nadie me echó nunca bueno en el mercurio tampoco me hicieron mucho problema cuando dije que me iban no te hicieron Alejandro porque yo pues podría quedar por unos 5 mil pesos más ah sí bueno déjalo ver vamos a que te cuadras la canja y te avisamos justo 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 y después de la semana siguiente alguien tenía mi columna y le pagaban 50 lucas más pero en el fondo no había ahí tanta onda pero lo que quiero decir es que uno podría decir bueno hace 15 años hace 20 años había medios de comunicación formales y había más reseñas y entrevistas y críticas claro pero eso no significa que las cosas estuvieran bien o sea porque una crisis de la prensa escrita es algo que está sucediendo absolutamente en todo el mundo entonces claro teníamos todavía una fantasía que muy de los 40 50 años que hacer un diario que ya creo que no mucha gente tiene pero yo alcancé a ser parte de esos diálogos hago un diario cómo va a ser tan difícil por supuesto súper difícil pero en el fondo claro hay que sintonizar estas otras posibilidades y me parece que hay mucha gente que ya lo está haciendo de una forma muy inteligente incluso en un nivel bien prosaico nivel de qué sé yo conseguir algo de dinero para que eso pueda ser tu trabajo legítimo para que le puedas destinar tiempo a a un espacio que igual es bastante por amor al arte pero de algún modo hay un equilibrio precario que también quienes escribimos lo conocemos porque estamos siempre ahí en una situación de buscar ocio que es lo contrario del negocio buscar tiempo que que te permita crear y suspender la dictadura del tiempo y darle vuelta a las cosas qué sé yo intentar hacer algo más duradero o que tenga más sentido entonces a nivel de medios de comunicación yo veo que hay mucha está todo muy atomizado de pronto no se conocen entre sí y de pronto no dicen bueno por qué no se juntan estos otros y en realidad no se juntan porque también hay una especie de sensación de propiedad ¿no? o sea ustedes son ustedes entonces de pronto hacen una pauta con alguien o con otro puede no ser ideal ese avión está pasando en México o en Chile en México en México sí ¿viste Fabricio es demasiado bueno el micrófono? bájale un poquito Fabricio bájale un poquito tengo que decirle bájale como 30 dólares menos y no se habría escuchado ese avión pero no yo creo que ahí hay algo potente a lo que a mí me interesa contribuir también o entenderlo bien así justo con mencionar Fabricio porque siempre estamos inventando proyectos que nunca hemos materializado nunca nunca pero somos proyectistas ¿no? él sí suele materializar sus proyectos pero los que tiene conmigo nunca hemos podido llegar ni al capítulo uno ni al pitch como se llame la compra de micrófono la compra de micrófono claro es el máximo avance los micrófonos sí pero es curioso eso el libro bien bonito el libro que hizo Fabricio que no sé si lo han visto por ahí porque salió en en un poquito como en estallido pandemia entonces no circuló tanto mi vida como comediante se llama y y ahí yo lo leí antes fue muy bonito momento porque yo lo conocí a él como estudiante entró a estudiar literatura y ahí nos conocimos pero él ya era claro le dejó mucho pero me refiero que en poco tiempo le dejó esta amistad que los cruzó nació el amor así como son esas cosas no es que yo lo admiraba porque yo una vez yo no lo cachaba tanto hasta que un día había esa vez en ese programa que tenía en Vía X con su hermano cuando vio por muerto a Checho Irán a Checho Irán ah sí muy bueno yo en la poética me topé con ese capítulo y no lo podía creer o sea empezó a partir entonces lo seguí viendo porque no sé si que eso parece que no está en YouTube en YouTube sí sí era muy genial así como su la seriedad un cabrón chico no sé qué tenía comunicando el sensible fallecimiento de Checho Irán después como la declaración incluso se notaba que el resto en el programa estaba medio nervioso o sea que había una dosis de improvisación entonces claro también la Paloma Salas también estuvo en esa carrera después o quizá al mismo tiempo no me acuerdo bien pero claro ahí nos enamoramos y hasta el día de hoy bueno me hace regalos caros me saca a comer falta así como el único Sugar Daddy que es más joven que qué interesante esto de la de la experiencia de los de los proyectos a nosotros con Marcela nos pasó por años nosotros por años nos juntamos a armar proyectos y no lo hacíamos ¿verdad? porque como pasó como ya vamos a hacer tal y tal cosa y nos juntábamos a comer a armar proyectos y peleaban así se han pegado una pelea no nosotros no eso es más interesante para la gente una pelea una pelea buena que estuvieron no no creo que tengamos ningún momento yo sí le he pedido disculpas a Matías porque yo digo que sí a todo pero después se me cruzan las cosas entonces estoy diciéndole oye voy a tener que cancelar oye ahora sí que sí ahora entonces una vez le mandé una disculpa formal que salió en un podcast claro que después le pusimos el audio en el podcast porque ya lo había defraudado mucho entonces y de ahí en adelante ya empecé a ser más responsable te enderezaste sí como toqué fondo bueno pero en realidad es porque lo que pasa yo creo que el tema es que cuando uno se conoce con alguien con quien puede hacer cosas creo que uno tiene que saber quién puede hacer como qué pegás por decirlo de alguna forma quién va a llevar el orden o quién va a llevar la otra cosa quién va a picaner y quién va a hacer la otra entonces como yo creo que en un momento estábamos ajustando quién iba a hacer qué cosa entonces como que nos íbamos postergando porque pasaban otras cosas y poníamos fechas para hacer porque por ejemplo cuando partimos con la verdad también sin venta éramos los dos conversando sobre humor esa era la idea original sobre humor y su historia eso duró un capítulo o dos capítulos y después eran como un capítulo de cuatro horas hablando de cualquier cosa con Marcelo pero nos pasó que grabamos como cinco capítulos en tres semanas pero Marcelo se demoraba en la edición entonces porque estaba con otras cosas entonces me decían no pero esta semana va a salir entonces fue como que éramos como muy de ese proceso de como que teníamos que ver quién hacía qué y como construir esa ese proceso de confianza y es bacán como en eso pero también yo creo que también está esa tendencia que decís tú Alejandro de la atomización porque hoy en día todos comunican todos podemos ser comunicadores de la manera más fácil y el único tema con los podcast creo yo y con estos estas entrevistas conversaciones es la constancia nomás que porque la mayoría de los todas las semanas nacen podcast nuevos que duran dos capítulos y el tema es que por eso es como porque por ejemplo en este proyecto Marcelo igual tiene su proyecto principal de podcast que es el sentido del humor que es un programa que ellas hacen dos veces a la semana en vivo y todo pero este es un proyecto como más súper de nicho por decirlo de alguna forma como que igual hay algunos capítulos que tenemos que tienen muchas visualizaciones pero la mayoría de los capítulos tienen no sé 1500 visualizaciones o algo por el estilo 350 le he hecho yo gente enojada si quien era este viejo bueno el capítulo anterior tenía como 200 páginas aquí me lo habí pero me parece que hay una apuesta por la por la calidad del diálogo ¿no? porque en el fondo claro hay una saturación obviamente y muchas cosas simultáneamente pero ustedes dicen la constancia pero también hay un un aquí y ahora ¿no? algo que se da o no se da claro y y a mí me interesa de pronto ver qué va a pasar con todo esto porque se hace hace falta bueno no hay información exactamente sino proceso de la información discusión desorden ¿no? entre los actores de un mismo asunto ¿no? o sea vamos a ver qué pasa me interesa mucho tratar de cachar sí son bonitos esos procesos porque claro tal como dice Matías este programa partió así ¿cierto? cambió como tres o cuatro veces de norte hasta que llegamos a este formato que es el que nos encanta hacer que es conversar con gente que nos interesa conversar sobre temas que nos interesa conversar y que hemos ¿de qué estamos hablando nosotros? de todo hicimos que Matías recetara unos poemas ya con eso no es el highlight de la temporada si hay más de 20 visitas va a ser porque va a correr la voz claro el profesor ternura bueno y este programa que nace como un spin-off en su inicio de El Sentido del Humor que es el otro programa que hago yo nació también con Fabricio Fabricio en su momento me dijo yo venía llegando a Santiago leyó unas cosas que yo había escrito sobre comedia y me dijo oye hagamos un podcast para hablar sobre el humor y al principio era como hablar sobre el humor en el colegio entonces entrevistemos a un profesor cosas así no funcionó después ya era como juntémonos con comediantes pero para hablar el humor en el cine el humor en la televisión y todo después Fabricio se fue a Estados Unidos después tratamos de hacerlo a distancia después dijimos ya esto no se puede seguir haciendo y entró Luis Sliming que es guionista que también trabaja con Fabricio y fui mutando 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 hasta lo que es ahora entonces yo por lo menos me gustan estos procesos que son medios caóticos de que explote todo lo que tenemos ganas de hacer con la gente que tenemos ganas de hacer y al final ahí yo creo que entra la constancia si es que no te aburrías en el intermedio y como que dejáis la idea ir como que llega y cuaja todo y es como ya esto es estoy pensando que ayer justo estaba buscando una cosa en un disco duro y encontré un video en que yo toco en la guitarra Just Like A Woman y Fabricio canta él no yo estaba perfecto entonces podréis mandarnos ese video y que este capítulo termine y me cierra con eso que suban las visitas porque ya me está angustiando esta cuestión no te preocupes además nuestro próximo invitado es Fabricio Copano ah sí entonces yo le pregunté después lo voy a empezar a ver es que nosotros bueno pauteamos esta entrevista hace mucho tiempo no y no hacer problemas prácticos que me pidió realizarla pero cuando yo yo no los cachaba y cuando me escribió doctor Ternura yo le dije espérame y le pregunté a Fabricio quiénes son entonces él me autorizó yo no hago nada sin suvenia y me mandó este micrófono también no preparaba esto hay que ser hay que ser honestos cuando usted tiene una audiencia en público que a veces los maltrata pero que la mayor parte del tiempo los quiere seamos honestos lo que sucedió es que estábamos buscando una manera de que Matías leyera sus poemas tenía que crear un contexto entonces el punto dijo Marcelo y Fabricio que son los jefes Fabricio en las sombras claro bueno entonces yo tengo un amigo que escribió un libro que está chileno entonces lo invitan y hablan un poco y ahí entonces todo esto ha estado preparado libro inspirado en la vida de Matías Hermosillo libro que se puede comprar a 9.990 pesos pasa ahora ahí está pasando por acá el de abajo pero les puedo mandar ese video de Fabricio va terminemos el capítulo con el video claro el final del capítulo puede ser ese momento estelar también podría ser este programa se puede llamar Hablemos de Fabricio cantante Leo Quintero él hizo una vez un podcast pero en un tiempo medio pre-podcast hace casi no sé 8 años algo así hizo una serie de programas muy graciosos que se llamaba Hablemos de mí y que consistía en que el entrevistado cambiaba perdón el entrevistador cambiaba y el entrevistado era siempre él y era para promover un disco bien bueno que acababa de sacar Antártica entonces a mí me tocó entrevistarlo a él era muy gracioso digo la idea era genial así en todos los programas había un un distinto entrevistador y por tanto la entrevista era distinta podría ser este Hablemos de Fabricio también podría ser podría ser Alejandro también podría ser Alejandro Sambra o Hablemos de Fabricio podría ser el título a propósito de eso mi hijo bueno tuve unos problemas de salud yo hace poco y también unos problemas de otra índole como que se me cayó un problema de coordinación motriz puede ser también sería salud que se me cayó el vasito de agua en el computador y entonces de pronto mi hijo me dijo papá estoy escribiendo un libro que se llama los problemas de Alejandro en qué consiste el libro a Alejandro se le dio vuelta el agua en el computador Alejandro tuvo que hacerse una pequeña operación Alejandro tuvo que Alejandro se le se le meterse perfectamente leído total pero que buena que de todo porque obviamente la vida del papá tiene un montón de aristas y podría haber sido no sé los retos de Alejandro no se empezó a fijarle que te pasaban cosas pero luego también claro después caché que tiene varios libros con esa estructura si no era tan raro que se le ocurriera pero en ese momento me impresionó como ayer también pasó que me dice gordo de repente pero en buena onda como cariñosamente me agarro un rollo así gordo papá gordo jajaja pero después dije bueno tengo que decirle que no le puede decir a todo el mundo gordo entonces le dije oye mira súper bien me da lo mismo dime como quiera siempre pero no le andes diciendo a otras personas eso porque larga explicación ¿entendió? y ayer de pronto así hace lo mismo y me va a decir gordo me mira y me dice los doctores le llaman obesidad ¿cierto? muy bueno voy a parar de reír ¿dónde sacó la palabra? y bueno por ser científicamente correcto era mucho más evidente igual sabía él que estaba diciendo algo cómico porque ya está en ese momento en que sí cacha como qué cosas son cómicas y las dice y las repite también todavía está en esa parte en que todavía no la repetición todavía no la entiende como un problema lo que a mí me encanta también está también de pronto en pandemia te preguntan bueno ¿qué has leído en pandemia? ¿qué has leído? uno va a responder guerra y paz puros libros de niños o sea aparte que la literatura infantil yo me he dado cuenta de que progresa porque porque los adultos nos aburrimos de leer siempre el mismo libro pues los niños encantados leerían no sé el mismo libro no sé cuántos semanas lo único que quería leer es ese libro genial de G.J. Novak ¿han visto ese libro? el libro sin se llama el libro sin ilustraciones no sé cómo es en inglés pero en español es como el libro sin dibujo ¿no? y es genial es un libro precioso que tiene esa lucidez porque como los niños ven puros libros con ilustraciones de pronto es muy raro ver un libro sin ilustraciones entonces dice Novak dice bueno y los papás tienen que leer esto aunque no quieran entonces empieza a decir palabras ridículas y tu papá va a tener que leértelas igual entonces tú le empiezas a leer esas palabras ridículas divertidísimo pero claro luego uno se aburre incluso de los mejores libros y y cómo te aburrirías de los libros para adultos también de todos los libros claro claro y compras más y en pandemia claro había un florecimiento de literatura infantil ahora ya me están pareciendo ridículos los libros para adultos porque como están divertidos o sea bueno no tienen dibujos tienen una forma homogénea y luego no importa el autor de los libros para niños yo mismo bueno me acuerdo de Vijay Novak porque pero incluso no me fijé en su nombre hasta que me acordé de la existencia de Novak y y lo asocié pero después de un rato como porque los libros para niños no miran los títulos de los de los el autor no importa o sea esa fantasía de la muerte del autor que lo que importa el texto la literatura infantil se cumple no no salvo en la saga no en esa saga grande ahí claro que ya se transforma como en con esa imaginaria empieza de a poco pero tampoco o sea él tiene claro en algunas ya empieza a entender que estos libros están relacionados y que tienen el inútil que se yo pero pero no es lo primero o sea es algo y hay autores de los cuales solo ha leído un libro y le fascina tampoco dice todavía no se le ocurre pensar en por ejemplo el paradigma del autor como compremos otro libro de este autor todavía el libro es el libro o sea la historia que cuenta reconoce los dibujos y claro también hay algunos que son muy 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 como Oliver Jeffers por ejemplo que son muy por una parte distinguible el tipo de ilustración y por la otra hay referencia interna ya el otro día escuchábamos y aparte las niñas están muy pendientes de hacer esas conexiones por ejemplo el otro día me sorprendió mucho que estábamos escuchamos un cuento bosnio ¿no? ya y en otras que ponen cuentos de distintas partes del mundo y mi hijo de pronto dijo como la guerra en Bosnia por la canción de 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 31 minutos de 31 minutos claro mala como 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 mala como que hacen esas conexiones así que como muy muy naturales ¿no? bueno perdón llevamos como 50 horas conversando pero que mira que bueno que se alargó lo suficiente la conversación para llegar a ese momento de la vamos terminando de la como abstracción de los niños y la como tienen esa capacidad de relacionar cosas claro porque además tienen menos menos información y toda información es importante todo es nuevo todo todo el cerebro diciendo esto me lo quedo esto me lo quedo el juego que uno uno la pide pero también en estos oficios como el de usted o como el mío estamos recuperando eso o sea creo que en alguna medida esa esa vocación de juego tiene que ver con 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 ese deseo ¿no? de bueno Baudelaire decía eso como que en el fondo lo que intentaba un escritor un artista era era recuperar la niñez muchos lo han dicho él pone también esta metáfora del convalesciente que a mí me gusta mucho el que está en condiciones de volver a aprender a caminar por ejemplo cuando cuando tuviste un yeso un tiempo caminar de nuevo como él decía que eso era el arte ¿no? o sea ese 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 reaprendizaje ¿no? y y luego también hay unas cosas geniales en la literatura estábamos hablando todavía de literatura infantil o estábamos como tratando de terminar el programa en ambas cosas en ambas cosas Fabricio Fabricio tienes que hacer oye pero en eso igual Fabricio en eso igual es interesante ese proceso como de del juego a mí me gusta mucho un arquitecto que se llama Constant que no sé lo que ha hecho es que tiene esa cosa de la nueva Babilonia ¿no? como que él sobre dibuja sobre los mapas de las ciudades laberintos entonces él se basa mucho en en Huizinga como le conocemos popularmente ¿no? Johan Huizinga que este historiador que tiene este libro El otoño de la medida tiene un libro que se llama El homo ludens entonces habla de la idea del hombre de que juega entonces lo que hace es destruir todos los mapas de las ciudades y ponerle arriba puros laberintos dice que la idea es que hay que perder el miedo a perderse perder el miedo a enfrentar lo desconocido perder el miedo a jugar entonces juega construye todo eso como su utopía es el juego la utopía que la humanidad para que la humanidad para él sobreviva tiene que empezar a jugar de nuevo y destruir la estructura de las calles como repensarse directamente desde esa experiencia infantil incluso Sí, hay algo muy a mí me gusta mucho esta ¿cuál es la palabra que se usa actualmente cuando en la política sobre todo ¿no? Lo refundacional Ah, lo refundacional Sí Pero que tiene mala prensa a veces pero hay una cosa en la palabra un aspecto de la palabra que me gusta que 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 la hace bella y es el lo celebratorio lo ritual Sí O sea el el volver a inaugurar que puede ser inaugurar lo mismo Claro Pero pero no va a ser lo mismo ¿no? Entonces claro en en tiempos de de discusión constitucional creo que es muy interesante porque nadie quiere que que sea lo mismo pero a la vez imposible lo mismo ¿no? O sea una 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 discusión muy atractiva por lo que tiene de 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 imaginativo ¿no? O sea está por supuesto siendo reporteado como si fuera como si estuviéramos todavía en en el tiempo de los reportajes denuncias de Megavisión ¿no? Claro pero 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 en el fondo claro es un 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 proceso muy complejo ¿no? Muy 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 complejo pero de reeducación y creo que ahí lo importante siempre es que aparezca lo autocrítico en en su esplendor o sea yo creo que la gran perdón estoy diciendo cosas no estoy puro diciendo cosas pero yo creo que a menos las obras de arte que a mí más me emocionan todas son muy autocríticas lo que no significa que el autor hable mal de sí mismo necesariamente es que no tiene que ser explícito claro no es no es como aceptar casi caricaturescamente todas las culpas sino que no olvidarte de que cuando hablas de otro ser humano ese comparte algo contigo claro que tú sí te pareces en algo aunque pueda ser algo mínimo infinitesimal o sea que si hay una reeducación a propósito de esa misma referencia tuya yo estoy leyendo hace tiempo a a un italiano genial que se llama Gianni Rodari que tiene por una parte una obra teórica una gramática de la fantasía que es exactamente eso una gramática de la fantasía y ensayo sobre literatura infantil desde una perspectiva súper innovadora aunque bueno esto tiene ya varias décadas pero en Italia es bien clásico como algo un referente que la gente maneja en Italia que yo no conocía y también tiene muchos cuentos infantiles lo recomiendo mucho y él parte de esa base o sea dice bueno estoy muy de acuerdo con que no sé que la gente no quiera tener hijos etcétera pero dice bueno lo único que tiene que entender un padre es que una madre es que criar un ser otro ser humano supone estar dispuesto a ser reeducado por completo lo que no significa que estar a la merced o renunciar a quien eres por enfrentar o por criar a otro sino estar dispuesto a que tus reglas sean discutidas y claro eso nos suena incluso relativamente nuevo porque crecimos en un contexto muy vertical pero todas estas discusiones actuales son discusiones de legitimidad son discusiones sobre la idea de autoridad entonces es muy interesante realmente sostenerla desde una discusión de lo masculino desde una discusión de la política y de del adentro y el afuera en teoría esto es súper bueno estamos todos encerrados mirando nuestro espacio y pensando en el tiempo sería mucho mejor que no fuera obligatorio igual pero algo de eso se puede desatar creo yo digamos entonces este Gianni Rodari tiene unas cosas geniales y muy concretas por ejemplo los surrealistas hablaban de el efecto bueno no lo estoy parafraseando pero en el fondo como tú generas sentido uniendo dos cosas que están muy distantes en la realidad eso genera un efecto de shock por ejemplo ver algo que el montaje el collage todo tiene que ver con juntar cosas que están en lugares muy distintos de la realidad y presentarlos en un plato nuevo y eso te conmueve de pronto porque hay un urinario en el museo en el museo no hay un urinario no puede ser una obra de arte entonces bueno ahí hay un efecto estoy así en dos segundos sintetizando muchas discusiones pero lo que lo que él usa esa esa tradición la tradición de la vanguardia la tradición del surrealismo de la vanguardia histórica con los niños entonces bueno en el fondo lo que vamos a hacer ahora es cuentos en que haya que unir dos cosas muy muy alejadas en la realidad entonces ya dime tú un animal ya el conejo y tú dime qué sé yo una cosa un vaso y los niños tienen que hacer un cuento que consista en naturalizar la relación entre el conejo y el vaso bueno me salió medio fácil el ejercicio pero digo que son cosas muy sencillas entonces a partir de eso sí después podía entender las vanguardias de todo que estudiarlas no es tan abstracto si jugabas a eso y son juegos créanme que sí funcionan muy bien con los niños porque están muy dispuestos a bueno al pensamiento mágico a entender que las cosas tienen vida yo ya estoy convertido en un ventríloco así de de pronto me pasa que como que ya estoy como haciéndole voz a todos los peluches hablo normal y me dicen no papá no es tu voz no tiene gracia mi voz no puedo usar mi voz no puedo hablar como mexicano cada vez más respectivos los personajes cada vez más respectivos y lo peor de todo es que tengo que hacerle caso a Fabricio todo el rato habla de mí habla de mí habla de mí nunca habla de mí yo creo que la gente cree que me estoy inventando esta amistad pero tú mismo te compraste el micrófono Alejandro la verdad es que todavía lo estoy pagando sale como a Ophelo como Felo tranquilo con un Felo lejos de un grupo unplug sería buena haber un concierto de Felo pero al revés Felo Plagget otra onda de Felo Felo con guitarra eléctrica bueno Felo muy bueno Felo oye voy a sincerar mi razón de por qué tengo que terminar el capítulo en este momento anda al baño y te esperamos porque en este momento estoy en Buin son las 2.40 y tengo que estar en Providencia a las 4 a firmar contrato de arriendo eso entonces Fabricio se puso ahí con un departamento te propuso aval fue el aval de Marcelo que aval y no sé en una hora 20 yo creo que la hago pero sí pero conduce con precaución o no sé no sé cómo te desplaza no pues micro o sea de Buin colectivo micro micro metro metro uva no vas a llegar sigamos hablando mejor claro 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 o sea un poco está tan bien el departamento sentada llena de gotera azulejo bien peligroso así como en fin Fabricio tiene un departamento en Providencia que podríamos preguntarle si lo si lo arriendo sí pero es como un museo ¿no? como que está lleno de fotos de él y todo claro lo arriendo así claro y una estatua de él mismo un busto pero un encanto Fabricio estamos desprestigiándolo mucho tipo encantador que todo lo contrario nunca habla de sí mismo o si no sé es que yo no soy un marco son como pájaros del Marcelo como claro o sea no sé se caen mal no si son amigos si no te digo que gracias si quieres no sé la próxima semana viene ah muy bien la próxima semana lo graban este sale la próxima semana porque hoy día salió con Santiago motorizado del matón policía motorizado ah muy bien oye pero si les mando ese video o no y mándalo mándalo que debería ser una buena unión de este capítulo con el siguiente sí we send it or you send it we transfer we transfer we transfer ah bueno ah es we transfer y you send it es que son dos es claro que sí son dos plataformas distintas sí ya pues súper oye perdón que no hablamos de nada pero pero sí así pero programa yo creo que da para otra conversa de hecho trataba de ponerme en serio pero no no cuando yo esté en mi departamento nuevo retomemos un segundo capítulo disculpo con la gente si los quiere ver a ustedes pero bueno los entrevisté un poquito la próxima semana empieza mi mi propio podcast qué se llama el propio programa de entrevista de Alejandro Sambra desde el canal de YouTube de Marcelo Valverde me encantó como el mejor elogio que me hicieron porque lo admiro tanto y y dijo que a él le gustaría tener un canal de televisión y que yo yo sería el el de las entrevistas no sé por qué se le ocurrió decir bueno nada de lo que dice me parece que pueda yo entender por qué lo dice pero pero sí lo dijo así como bueno seré yo maestro bueno un placer hablar con ustedes chiquillos y y en chileno y y nada ya como que los quiero pero no esta mitad no va a continuar si quieres puede continuar puede continuar porque cuando yo esté instalado en mi nuevo departamento estoy dedicando un espacio cuando vuelvas a tu departamento cuando yo ya no cuando yo no 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 se van a quedar esperando cuando yo ya esté instalado en el otro departamento hacemos la segunda parte de este de este podcast no pero no segunda parte para qué entre nosotros nomás que habla para poder decir garabato para poder decir garabato en la televisión no se puede decir garabato que lindo que alguien diga oye juntémonos pero no para grabar no para grabar claro para contarse como la gente normal yo yo te yo te toco guitarra también o sea oye mira 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 Alejandro nosotros si nos va bien con un bajón piola yo tenemos la excusa de ir a México hacer un bajón piola a México y ahí haríamos bajón piola en México y yo los acompaño a comprar los antiáceos todo 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 el mundo enfermo de la guata ah si el ají el niño dicen que no pero en el fondo tú prendes la tele y y la acidez se nota los conductores de televisión andan con reflujo hasta el Rafa Aranea Rafa Aranea todavía está en la tele mexicana o no yo no no sé una edición creo que está no pero eso no es de Estados Unidos ah pero salía antes en la tele tú en TV Azteca TV Azteca tú así acá lo conocen la gente ahora está en Los Ángeles Miami hablamos mucho sobre con no hablamos mucho sobre con la gente digo oye Rafa Aranea chuleno como Rafa Aranea Pinochet Nerua Zamorano Rafa Aranea claro y Fabrizio Comán Fabrizio Comán Fabrizio Comán primero que todo primero que todo más conocido Alejandro de verdad muchas gracias por yo quiero seguir hablando bueno muy buen programa espero que todo siga fluyendo y y me da mucha alegría que gracias por existir como decía Antonio Machado no no pero acordarte el poema de Machado ¿cuál poema es ese? ya que la verdad también se inventa también la verdad la verdad se inventa claro entonces no pero oye un gusto y que sigamos en contacto si de verdad si tengo problemas personales también nos cuentan también Marcelo es psicólogo Marcelo es psicólogo no pero más que psicólogo un amigo un amigo claro si necesitas un amigo que le escuche un hombro que te cobije me contactas tú con alguien me derivas claro yo te digo un amigo profesional un abrazo gracias por todo nos vemos chao cortamos el tiro o sigue el no voy a parar chao Alejandro que estén bien chao que estén muy bien que lo pasen bien estamos en contacto y bueno Marcelo gran conversación chau 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 gran conversación linda conversación de verdad mi capítulo favorito también el mío y recuerden seguir el canal compartir estas conversaciones y nos vemos en un siguiente capítulo probablemente con Fabricio Copano y ahora los dejamos con Fabricio Copano en el voz Alejandro Zambra en guitarra así que vayan a disfrutarlo chau 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.